amigos recuerden descargar la mejor aplicación del fútbol nacional e internacional se llama one football está disponible en todas las tiendas de aplicaciones para android y ios es completamente gratuita y tú puedes elegir a tus equipos favoritos y te llegarán todas las noticias y notificaciones minuto a minuto de cada partido de tus equipos no te olvides one football es completamente gratuita el azteca realmente nos pertenece somos arrimados en el azteca también pagamos renta todas estas dudas las vamos a aclarar hoy vamos a explicar con manzanitas cómo funciona el azteca vamos a explicarles a los azules cómo es que nos pertenece vamos a retroceder el tiempo hasta 1963 en el 63 azcárraga milmo planea hacer el estadio más importante del país el estadio azteca para esto crea un grupo de otros equipos en donde estaba incluido atlante y necaxa solamente este grupo de equipos tienen ciertos beneficios sobre el estadio aparte de tener el 20 por ciento del estadio o sea se el 60 por ciento le pertenecía a azcárraga milmo a azcárraga milmo como dueño del club américa dueño de televisa y ahora dueño del estadio azteca en el mismo 63 el equipo azul no se encontraba ni siquiera en primera división ascendió ese año jugaban en su feo y horrible estadio 10 de diciembre allá muy lejos en hidalgo donde se come barbacoa en la ciudad cooperativa donde está todo el conjunto de empresas y de fábricas de la cementera ahí ellos tienen un estadio de 17 mil aficionados seguían avanzando los años se construyó el estadio azteca donde los locales eran atlante necaxa y américa y ahí lo administraba fútbol del distrito federal funcionaba un poco como funciona en guadalajara con el estadio jalisco donde todos los equipos tienen parte del estadio jalisco y lo pueden utilizar cuando lo necesiten pero esa es harina de otro costal acá se les dio la oportunidad de tener parte del estadio pero siempre el socio mayoritario fue el grupo televisa azcárraga milmo finalizan los años 60 después de dos campeonatos del equipo azul deciden expanderse crear nuevos horizontes para su fatídica historia y deciden venirse sea lo que hoy es la ciudad de méxico antes distrito federal para hacer este cambio debieron hacer dos cosas conseguir un estadio y conseguir el aval de todos los equipos del distrito federal y esto implicaba a pumas atlante necaxa y américa a lo cual el padre del actual presidente de ese equipo vino y rogó para que se le aceptara en la ciudad de méxico y pudieran jugar en el estadio azteca el cual rentaban al estar en el estadio azteca ellos pagaban una renta el estadio siempre ha sido un ente aparte de grupo televisa no quiere decir que no pertenezca al grupo si pertenece cuando tienes una empresa no facturas todo en la misma empresa lo facturas en diferentes empresas pequeñas que es el caso del estadio azteca es una mini empresa dentro de una gran empresa los años 90 siguen avanzando atlante seguían la ciudad pero se fue al estadio azulgrana el estadio de la ciudad deportiva ahí habitó durante unos años antes de volver al estadio azteca principios de los 2000 atlante decide mudarse a cancún atlante decide mudarse a cancún y necaxa decide mudarse a aguascalientes después de un tiempo necaxa ya no pertenece más al grupo televisa por lo cual el américa se quedó solo en el estadio azteca al ser ambas instituciones del grupo televisa administrativamente económicamente y en cuestiones de impuestos tiene que hacerse un movimiento para poder deducir ese dinero lo cual no quiere decir que estemos pagando renta pongamos un ejemplo muy claro y muy básico digamos que yo tengo un terreno y quiero construir un edificio no tengo el dinero para construirlo pero le digo a dos amigos que se acerquen para construir el edificio ellos tendrían dos departamentos más pequeños y yo tendría un departamento grande y además podríamos rentar uno o dos departamentos para así poder financiar el edificio esto no quiere decir qué pasa ahora y lo podemos ver en los precios reflejados en los boletos y en los abonos no es lo mismo lo que pagamos nosotros a lo que pagan ellos nosotros por un abono podemos pagar 1500 mientras ellos pueden pagar hasta 3500 que es lo que está pasando estás pagando la renta es tan fácil como aceptar eso y que no salga el presidente que le ha hecho más daño a ese equipo el presidente que ha hecho que se encuentren en esa situación actual ese presidente que dejó entrar a los representantes para que manejaran su equipo que durante años ha engañado a la afición ese mismo presidente sale a decir que también somos arrimados que también rentamos y ahí van los babosos borregos a seguirle la palabra que podemos esperar de esas personas de azul y que desconocen la situación porque no han leído la historia del fútbol mexicano y es que el chiste se cuenta solo el chiste se cuenta solo el chiste se cuenta solo cuando con más de 20 años no han ganado un título de liga el chiste se cuenta solo cuando su presidente quiere salir a defender lo indefendible el azteca es nuestro el azteca es del club américa es una empresa que pertenece un grupo al grupo televisa y que tiene muchas empresas más por eso no vengan con argumentos que repiten y repiten y repiten no vengan con argumentos que escucharon y que están repitiendo primero infórmense de quién es la casa y después discutimos el azteca es del américa y